4 unidades siniestradas, una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. Fue el saldo que dejó una carambola en la ciudad de Gómez Palacio. A las 8.30 se registró este incidente sobre la avenida Hidalgo y Boulevard Miguel Alemán, a las afueras de una institución financiera en el que un vehículo Honda sufrió una falla mecánica en uno de los neumáticos, provocando que este se detuviera, perdiera el control y se impactara contra las tres unidades. Los vehículos siniestrados fueron un Ford, un Mazda y un Chevrolet Daveo. Juan Antonio Valdés, quien caminaba por la zona, atestiguó los hechos, mencionando que el responsable circulaba a exceso de velocidad con dirección hacia Torreón. Él venía por este lado, llega, impacta prácticamente a este de aquí, este por colección pega al otro y al otro y el otro en el último y bajándose el muchacho. Entonces prácticamente con el golpe de este, lo terminó aventando y este carro, del mismo golpe, de lo mismo rezo que venía, terminó para aquel lado de allá. ¿Y dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Yo venía cruzando de aquel lado de la placita para acá, para este lado, precisamente para el trabajo. ¿Y qué escuchaste? Sí, de hecho sí, el golpe sí estuvo muy fuerte. De hecho yo lo vi prácticamente de frente cuando el muchacho pegó. El lesionado fue identificado como Antonio Cobos, quien mencionó que se encontraba esperando la ruta de transporte, cuando escuchó que el vehículo impactó a la primera unidad, estacionada siendo empujado por el efecto de la carambola y quedando postrado en la banqueta. Llegó de lado el carro y empujó los demás y también se me subió el carro, este. ¿Cuál te golpeó? El mío, este. ¿Y ahorita cómo te encuentras? Pues me duele la pierna, fue la que un día se me subió. Por tal motivo, fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a una clínica de la localidad para ser atendido, pues presentaba dolor en la pierna derecha. De este accidente tomó conocimiento también la Dirección de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar las responsabilidades. Con imágenes de Mario Covarrubias, informó para Telediario, Juan Carlos Lozano.